saludos cazalogros bienvenidos a la guía completa de space revenge este juego sale a la venta hoy 1 de octubre de 2021 por 10,99 y se completa en menos de 30 minutos el juego es muy sencillito tened en cuenta que podéis ponerlo en fácil para que sea incluso más rápido de completar así que vamos a ir viendo cómo vamos a sacar los logros podéis elegir cualquiera de los dos personajes y voy a elegir al que parece un zorro el primer nivel es una especie de tutorial nos va a enseñar cómo jugar al juego vais viendo aquí con el joystick izquierdo os movéis con el derecho apuntáis los objetivos salen si pulsáis el joystick izquierdo y para disparar el rt para recargar rb y rodar con rb vais a ir matando a todos los enemigos vale porque es uno de los objetivos que vamos a tener que hacer y además nos va a dar un logro así que vamos a ir dando vueltas buscando los objetivos haciendo ciertas cositas y sacando un montón de logros en este primer nivel esos son spawns vale cuidado cuando salga eso aquí en esta parte matando a este ya tenemos todos muertos no sé os acercáis a este panel interactuáis y habéis abierto esta puerta hemos cogido un botiquín lo podéis usar dándole a la equis vale es un logro pero dejadlo cuando tengáis poca salud hemos cogido la tarjeta secreta del nivel y vamos a ver a un enemigo con armadura pesada como veis es muy sencillo el juego vale interactuáis con esta puerta cuidado con esto que es una bomba nos ha dado pero bueno vamos a aprovechar dándole a la equis y usáis el heal pack y sacamos un logro hemos hecho también un objetivo secundario encontrar la lata de comida que nos va a dar otro logro y otro logro por hacer un objetivo secundario aquí no hay nada como veis esto es un no parar de logros que bien vamos a interactuar con esta consola con este ordenador vamos a hackear la puerta y nos va a dar otro logro otro logro más por matar a 10 enemigos como veis casi todos los logros lo vamos a sacar en el primer nivel por eso el juego se hace muy rápido más divertido vale juego ameno no se hace nada pesado está todo muerto aquí vamos a ver qué tenemos aquí mira pues aprovecha y tirar una granada bien no tengo ahí si lo matáis con la granada sacáis otro logro y con esto y un bizcocho acabamos el nivel 1 tenéis que interactuar con esta consola y entrar en el ascensor como veis no llevamos ni 5 minutos y hemos sacado 7 de los 11 logros nos quedaría activar todos los generadores de un nivel destruir todos los spawners morir por un barril explosivo y comprar algo en la tienda vamos ahora al nivel 2 que vamos a sacar todos los logros menos el del barril vale el del barril se saca en el 3 así que como antes vamos a comenzar matando a todos los enemigos y básicamente es lo mismo coger objetos mira esto que estáis viendo aquí a la izquierda son spawners lo que hay que romper todos en un nivel hay como 4 en total no me pegues cabrón y vamos a hacerlo todo como digo en este nivel a excepción el del barril el del morir por un barril explosivo esto no podemos interactuar todavía estos son muy pesados tío aquí tenemos la tienda nos movemos con la cruceta a la derecha y le metemos por ejemplo con la x poder de ataque una vez compréis eso tenéis el logro de la tienda en esta habitación tenemos un heal pack y la tarjeta de la puerta número 1 así que vamos hacia abajo que estaba la puerta 1 que no pudimos abrir antes abrís la puerta aquí van a spawnear enemigos cuidado tenéis que interactuar con los tres ordenadores tenéis que interactuar con los tres ordenadores cuidado con este pesado y con los atacantes a melee que salen aquí vale muerto como veis aquí vamos a sacar el logro del generador que salen aquí y ya aquí van a la ¡Muerte, hombre! Es por aquí. Interactuáis con este ordenador. Y ahí tenéis el logro activador. Vais a venir aquí y vamos a empezar a romper los spawners. Aquí hay dos y en la última zona hay otros dos. Uno roto. Otro roto. Venís a esta habitación. Tenemos otro healpack y un cabrón que ha salido aquí. De repente la tarjeta de la 2 creo que es. La puerta 2. Vamos a la puerta de abajo. Ojo con la puerta de abajo que sale un enemigo. Bastante poderoso. Cuidado que también nos spawnean enemigos por la espalda. Aquí vienen. Vale, ahora sí. Esa caja que estáis viendo ahí. Pero sal, hombre, ya. Ahí está. Cuidado, eh. Separaos porque lanzan unos cohetes bastante, que hacen bastante daño. Mientras más lejos estéis, mejor. Vale, muerto. Aquí tenéis enemigos. Tenéis una lata, como habéis visto. Y otra tarjeta. Ya la última. Ya nos queda muy poquito. Es que el juego se hace en unos 10-15 minutitos, ¿vale? Un juego muy sencillo. Como digo, es divertido. A ver el pesado que me está dando todo. Como decía, divertido es ameno de hacer. Pero, hombre, ¿qué temor? Murió. Vamos a abrir la puerta número 2, que estaba aquí. En cuanto matemos al personal. He tomado un healpack porque me lo viene acorralado, ¿eh? ¡Hostia, la bola! ¡Uf! No me acordaba de eso. Bueno, tenemos otro healpack. Y la última tarjeta ya sí, sí. Y ya podemos avanzar hasta el final al ascensor. Cuidadito que van a empezar a spawnear enemigos. No hay los puñetazos que meten los mamones. Ok, aquí tenemos a la izquierda el tercero de cuatro spawners. Uno. Eh, picolevitas con rifles. ¡Que te mueras, hombre! ¡Habrío! Y ahí tenéis arriba, estáis viendo ya el último spawner. Dale, dale, dale. Debes morir, hombre. Morir. ¡Hala! Aquí debería darnos el logro. Activamos la puerta del ascensor. Acabamos el nivel y el último lo tenemos ya aquí. Nada más comenzar el nivel tres. Lo único que tenéis que hacer, cuando nos deje, vais a ir rápidamente a donde estoy apuntando. Eso es un barril. Así que id rápidamente aquí. Disparáis contra el barril. Y logro. Y con esto deberíais tener los 1000 Gs de este Space Revenge. Como veis, juego muy facilito y muy divertido de completar en unos 15 minutos. Gracias por haber visto la guía, espero que os haya ayudado. Hasta las siguientes. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias.